Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video de la sección NotiGonzayas. Bueno, pues el día de hoy no sabemos si es una noticia tan relevante a nivel internacional, pero al menos a nivel nacional, es algo que sí está sonando mucho en estos días aquí en Canadá. Y bueno, hace como un mes, aproximadamente, mes, mes y medio, en Kamloops encontraron cadáveres de niños. Se dice que son niños de la comunidad indígena de Canadá, en la cual ellos fueron obligados a asistir a, como tipo, orfanatos, escuelas de la Iglesia Católica. Pues muchos de ellos salieron de sus casas obligados a internarse en estas escuelas y ya nunca regresaron. Las personas que sobrevivieron, los niños en ese entonces, pues de repente se preguntaban, ¿qué pasó, no sé, con Juanito o Pablito, no sé, por decirlo así, ¿no? Y ellos decían, ¡ay, qué bueno que logró escapar! Por lo que yo leí según un testimonio de un sobreviviente. Pero lo que no sabían era que esas personas ya no regresaban, esos niños ya no regresaban, porque, pues, fueron violentados y asesinados, es lo que se dice. Y bueno, en base a eso, regresando un poco atrás, la comunidad indígena ya había manifestado y había alzado la voz de que algo estaba pasando con esos internados, porque, pues, sus familiares nunca llegaron, sus hijos, sus sobrinos, nietos. Y, pues, en ese entonces, como ellos no tenían, así es cierta, las pruebas de qué es lo que había, cómo comprobar que les había pasado algo dentro del internado, pues no les hicieron como mucho caso. O sea, todo se quedó ahí como que, ¡eh, no! O sea, ¿qué está pasando? Y no había cómo comprobar para darle seguimiento legalmente. Entiendo que esta comunidad, pues, juntó sus recursos y mandó a hacer una investigación, mandó a traer como la tecnología adecuada para poder escenar el patio de esta iglesia, de este urbanato. Encontraron los cadáveres de 215 niños, por lo cual, pues, sí fue, fue, pues, un impacto que le llevó a mucha gente y, sobre todo, a la gente que, pues, ya tiene vínculos con las personas indígenas, con la comunidad indígena, y, pues, sí, o sea, saboteó como que a diferentes comunidades. Fue algo muy triste. En las escuelas pegaron algunas playeras de color naranja, las pusieron, en otras pusieron los pares de zapatos, de acuerdo al rango de edad, porque se dice que eran niños entre 7 y 15 años aproximadamente. Y en base a eso, en estos días surgieron de nuevo noticias que se habían quemado al propósito otras iglesias católicas. En Alberta, esto como manifestación, pues, de todo esto que está pasando, porque resulta que ahora encontraron 751 cuerpos de niños en la provincia de Saskatchewan, y, pues, eso sí es muy alarmante. O sea, 751 cadáveres, wow, o sea, es algo muy triste, es un tema muy delicado, muy sensible. A lo mejor para algunas personas es así, ah, pues, ya pasó, ¿no? O es como algo irrelevante, pero a lo mejor los que ya somos papás, pues, sí nos llega un poquito en el sentido de que, ¿qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos visto obligados a mandar a nuestro hijo, a nuestra hija, y saber que ya no llegó, y no saber qué pasó con nuestro hijo, ¿no? Es algo muy, muy delicado, está, pues, es una noticia que está impactante, está a nivel nacional, pues, está muy sonada, y, pues, de cierta forma, pues, como que se va apacando esta imagen de Canadá, de que, pues, es multicultural, de que es muy espetuoso, de que aquí no pasa nada grave, y a lo mejor hoy en la actualidad, pues, no, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, sí, eso que pasó en el pasado, pues, está afectando un poquito en este presente, pues, muchas personas de la comunidad indígena están indignados por todo esto que está sucediendo, pero a la vez creo que lo positivo de todo esto, lo padre es que ellos ya tienen las pruebas como para culpar y a ser responsable a la gente que en ese momento estuvo a cargo, o sea, quizás esas personas ya ni existen, a lo mejor ya murieron, pero yo creo que el hecho de que sepan que, pues, se puede hacer justicia es algo muy padre, no sabemos qué vaya a pasar con estas iglesias o estos internados, algunos ya se cerraron, otros no sé si siguen vigentes, pero me imagino que esta va a ser como una alerta para todas estas instituciones o escuelas que, pues, son privadas, que solamente imparten bajo el término de religión, una... se dice que las escuelas eran del rubro de iglesias católicas, y, pues, no sé, hay varias escuelas aquí que imparten clases privadas, son católicas, no sé si haya otras religiones, la verdad no hemos conocido ninguna, pero, pues, me imagino que van a poner mucho énfasis a que esas escuelas, pues, tengan más cuidado con lo que hacen y con el trato hacia los niños. Eso es todo por el día de hoy de esta sección de Noti Gonzayas, esperemos que todos ustedes se encuentren bien, que sigan disfrutando de su familia, de sus seres queridos, y, pues, solamente les pedimos que a lo mejor ahí en sus pensamientos, pues, pues, pensemos en esos niños que ya nunca regresaron a casa y, pues, regalemos, pues, un pensamiento positivo, luz, una oración en lo que ustedes crean, y, pues, muchas gracias por ver nuestro video y por estar aquí con nosotros.